Medito que, tiene medito que, me encanta esto de ser influencer, Instagram, youtuber, porque claro, yo grabo todo, entonces todo lo que digo acá, tiene como fundamento, no sé si se llega a ver ahí, yo les quiero mostrar esto, acá, este es el flipper que yo tengo, ven, pero miren quien está ahí en la máquina, lo metimos a mi hermano, es en serio, es una locura lo que hicimos, no lo hagan en sus casas, después, no, pero queríamos ver si lo podíamos sacar a mi hermano con la maquinita. No se puede sacar a mi hermano de la maquinita, gracias a este programa te enteraste de esas cosas, por ejemplo. Pero vos metiste a tu hermano dentro de la máquina de peluches. Es que era chiquito y pobre, iba esquivando la garra, no, pero fue muy gracioso, pero bueno, viste que uno a veces dice y parece que joda lo que digo, pero no, está todo testeado, en el pantalón lo mismo, está todo testeado, lo pueden buscar ahí en Instagram, en algún lado está, pero seguimos con la mejor música, nos metemos ya en el top 10.